Música Me acompaña mi hermano querido el sacerdote padre Pedro Pablo Peca Misionero en la isla de Madagascar hace 40 años Y hace 40 años en este mismo altar fue ordenado sacerdote ¿Qué tal padre Pedro? Muy emocionado, muy emocionado porque después de 40 años Que uno venga aquí es toda una vida 40 años es una vida y hoy le dije gracias a la Virgen Por todas las ayudas y toda la fuerza que nos ha dado Para servir a los más pobres Para estar junto a los más pobres Y presentarles a Cristo Jesús el amigo de los pobres Y el amor de Dios y el amor de la Virgen Así que es un momento de mucha emoción espiritual De mucha intensidad Y esta fuerza que es espíritu Qué gracia es don Me acompañará nuevamente a Madagascar Para continuar ese servicio a los más pobres Así que hoy me encomendé a la Virgen y a todo el pueblo de Acamasú Para que la Virgen nos siga dando la fuerza Para nunca aflojar y nunca bajar los brazos Delante ninguna dificultad Porque Dios vence todas las dificultades Y vence todas las pruebas Y vence todos los dramas Porque el que gana es Dios El que gana es Cristo con su resurrección Y con su amor y su perdón Hace 40 años la estampita que decía Padre Pedro Opeca, sacerdote vicentino Su lema era Quiero más misericordia que sacrificio El Santo Padre Francisco Comienza el año que viene Con justamente el año de la misericordia Es que el amor y la misericordia Es la esencia del mensaje del Evangelio Jesús se encarnó Porque quiso salvar al hombre Al hombre con su cuerpo y su espíritu No nos salvó sobre las nubes Vino a salvar el hermano La hermana que está aquí Que sufre, que está enferma Que cae, que tuvo dificultades en la vida Le está diciendo Levántate y camina Dios te perdona Dios te perdona todos los pecados Y justamente el Papa Francisco dice Ustedes se van a cansar Antes que Dios, de hacer el mal Antes que Dios se canse De perdonarles Así que eso es un mensaje De una gran esperanza Nuestra fe es la fe del amor Del perdón De la misericordia Y estoy seguro que con este año Que el Papa Francisco comienza Van a volver mucha gente a la iglesia Mucha gente va a volver al pueblo de Dios Porque necesitamos esa fuerza espiritual No podemos vivir solo del pan No podemos vivir solo del dinero Del trabajo Es todo importante Pero la fuerza del espíritu Los pobres de Madagascar Que son pobres dicen Que es el espíritu que hace la persona El espíritu hace la persona Quiere decir que si olvidamos el espíritu Estamos como Estamos vagando Estamos como Yendo sin rumbo Sin objetivos en la vida Por eso pienso que Este año de la misericordia Nos va a hacer mucho bien A todos A todos Así que muchas gracias al Papa Francisco que ha Ha invitado A todos los cristianos del mundo entero A reconciliarse con Con Jesús y con Dios Y en este lugar Mariano Un mensaje a todos los jóvenes argentinos Y bueno A los jóvenes argentinos Que nunca pierdan la esperanza Que esa fuerza de Dios Esa chispa que decía hace un instante Esa chispa espiritual que tenemos Que nunca mueran los jóvenes Porque los jóvenes son los que van a llevar Mañana la iglesia El pueblo de Dios Por eso que los jóvenes Son el futuro y el presente Y el futuro de la Argentina Pero también de la iglesia Del pueblo de Dios Les quisiera decir No se pierdan En las cosas que pasan En todos estos telefones Que tienen ustedes En todas estas comodidades que tienen Apéguense A lo que es el esencial Servir al hermano Darle una mano al hermano Ser alegre en medio De la vida De todos los días En la familia En los barrios En la parroquia Por todas partes Traigamos alegría Y cuando hay alegría Hay esperanza Y hay hermandad Y hay amistad Y todos estamos más contentos Todos nos sentimos mejor Para enfrentar Tantas dificultades Que se presentan solas Todos los días ¿No es cierto? Su bendición La bendición Para todos Los jóvenes De Argentina Y todo El pueblo argentino Y todo el pueblo De la tierra Todos somos hijos De Dios Y que el Señor Bendiga sobre todo África Y Madagascar Tan olvidados Del progreso Tantos chicos Que mueren de hambre De mujeres Que mueren En el parto Cuando no deberían morir Y bueno Que todas esas Desigualdades Esas injusticias Se puedan remediar Se puedan vencer En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Viva la Virgen de Luján Viva Gracias Padre 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 Gracias Padre